En un esfuerzo mancomunado entre el Gobierno Municipal y la empresa RadioTel, se restableció el sistema de cámaras de vigilancia en las unidades educativas. Cada unidad educativa cuenta con tres cámaras PTC y estamos hablando de los 132 dispositivos de vigilancia permanente. Estamos haciendo un esfuerzo, la idea es que tanto el Gobierno Municipal como nosotros podamos ofrecerles a ustedes un servicio que esté permanentemente al cuidado de sus hijos, de las unidades educativas y le den esa tranquilidad al padre, a familia, a todo lo que significa el cuidado de sus seres queridos. Entonces, como Gobierno Municipal y más como Seguridad Ciudadana, estamos cumpliendo en lo que establece la ley, la protección, la prevención y más que todo la seguridad de nuestros estudiantes en nuestras unidades educativas. Agradecernos a la señora Alcalde por este apoyo que da la educación y así vamos a, con este monitoreo, vamos a ejecutar muchas cosas dentro de la educativa. Se ha demostrado el día de hoy que con voluntad y trabajo sí se puede fortalecer la educación en Iacuyo. Y es así que está la empresa aquí y el día de hoy se restituye el funcionamiento de las cámaras de seguridad a favor de toda la población estudiantil aquí en el municipio de Iacuyo. Queremos informar a esa población que lo malo lo dejemos atrás, miremos el presente y nuevamente el esfuerzo del doctor Ramiro Gaviegos, que es el alcalde de esta ciudad y de cada uno de nosotros, es el compromiso de seguir aguantando y trabajando por cada uno de ustedes que nos ven. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.